Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, derivado de la gran cantidad de personas que el pasado fin de semana visitaron Bahía de Quino, se triplicó el tonelaje de basura recogido. Luis Fernando Pérez Pumarino, coordinador de Servicios Públicos Municipales, informó que durante esos días se recogieron entre 35 y 40 toneladas de basura en ese destino playero de Hermosillo. Se triplicó la basura recogida, normalmente se recogen 7, 8 y hasta casi 10 toneladas de basura y este fin de semana se recogieron entre 35 y 40 toneladas, refirió. Situación que dijo provocó que se redoblara el trabajo de recolección de basura en Bahía de Quino. Para lo cual dijo, se llevó otra unidad de recolección de basura, la cual se sumó a las dos que allá se tienen. XPI RJJULIG 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta Calificar la nota, 0 rating. Gracias.